Palabras de oración Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Padre Te doy gracias porque tú nos has traído aquí con bien Padre Quiero que este culto sea de bendición Bendice a las niñas que van a cantar Padre Y al que va a predicar dale palabras A la hermana, a la hermana que va a predicar Dale palabras para que predique tu palabra Y que nunca nos falte nada Padre Te doy gracias porque esta mañana nos has dado las fuerzas Para levantarnos de esta cama Y por aquellos Te pido por aquellos que no tienen comida o un techo Encima de sus cabezas Padre Amén Y los que van a cantar son mi hermana Leilani y mi hermana Mirna Dios le bendiga niños Hoy le doy gracias a Dios por ese privilegio que se me ha dado Y quiero que abran su Biblia en Salmo 117 Salmo 117 Amén y dice Alaba Jehová, naciones todas, pueblos todos alabarle Porque ha agradecido sobre nosotros su misericordia Y la filidad de Jehová es para siempre Aleluya, amén 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 En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar, donde dos o tres en mi nombre será. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, en esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar, donde dos o tres. En mi nombre será, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu Espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar, donde dos o tres en mi nombre será. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu Espíritu me hace cantar. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Yo lo siento en mí, 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 tu Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, 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 yo lo siento en mí. de corazón, yo la lavo con mi voz, y si me falta la voz, yo la lavo con las manos, y si me faltan las manos, yo la lavo con los pies, y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma, y si me falta el alma, es que ya me fui con él, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad, este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, diciendo gloria a Dios, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, y Juan dio el número de los redimidos, y todos alababan al Señor, Unos oraban y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Y Juan vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Amén Ahora vamos a cantar las alabanzas de adoración Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita amar de ti Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Renuévame, Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Dios está aquí Aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Aleluya Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres tú 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 Santo eres tú, santo eres tú, porque santo eres tú. Amén, ahora voy a estar con usted a nuestra hermana Mirna. Amén, ahora ha llegado otro tiempo muy especial y quiero que abran sus Biblias a Segunda de Corintios 9.6. Segunda de Corintios 9.6. Amén. 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 Dios les bendiga niños, les bendiga más, estoy bien agradecida con el Señor por este gran privilegio que me ha dado. Quien se goza con las alabanzas. Quien viene dispuesto a adorar al Señor. Amén. Amén. Y quiero que me acompañen a Jonás 1. Abran sus Biblias en Jonás 1, niños, todos de pie para leer la Palabra del Señor Todos lo tienen, Jonás 1 Ese libro se encuentra antes de Abías La Palabra se leen, se leen del Padre Se leen del Padre y Espíritu Santo Y dice, vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Abitía, diciendo Levántate y ve a Nineveh, aquella gran ciudad, y prograna contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí En el 3 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Job Hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella Para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar Hubo en él un mar, una tempestad tan grande que se pensó que se partiría de la nave Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios Y echaron al mar a los seres que había en la nave para descargarla de ellos Pero Jonás había bajado anterior de la nave y se había echado a dormir Y el patrón de la nave se acercó y le dijo ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos Dijeron cada uno de sus compañeros Vení, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás Entonces le dijeron ellos Declaranos ahora por qué nos ha venido este mal Qué oficio tienes y de dónde vienes El cual tu tierra y de qué pueblo eres Y él respondió Soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos y que hizo el mar y la tierra Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿Por qué has hecho esto y por qué ellos sabían que huías de la presencia de Jehová? Pues él se lo había declarado Le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos inquiete? Porque el mar se había embradecido más y más Y él respondió Toma y échame al mar y el mar os aquitará Porque yo sé quién por mi causa Ha venido gran tempestad sobre nosotros Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave tierra más Y no pudieron porque el mar se iba Y embardeciendo más y más contra ellos Amén Hoy venimos por la oración Dios sí Padre estás en los cielos Santificado sea tu nombre Señor amado Pongo delante de ti Esta palabra Señor amado que tú me has dado Sea tú ayudándome Padre amado Poder Señor amablarle un poco de jornada a estos niños Señor Que ellos Señor amado abran sus corazones Padre Porque cada palabra que vamos a hacer A esta hora Señor sea edificación para ellos Que ellos vayan creciendo siempre en sabiduría y entendimiento Y sepamos Señor que primeramente es obedecer tu palabra Señor amado Tú eres bueno, tú eres maravilloso Espíritu Santo Porque sabemos Señor amado que solo no podemos hacer nada Señor amado tú eres maravilloso Señor O sea tú ayudándolos cada día a hacer tu voluntad Y amarlos unos a otros Señor amado Tú eres bueno Señor Gracias Padre Se pueden sentar niños Amén Vamos a hablar un poco de Jonás ¿Quién ha escuchado la historia de Jonás? ¿A mí me puede decir quién era Jonás? Rebeca ¿Han escuchado la historia de Jonás? ¿O no la han leído la historia de Jonás? ¿Cómo describía Jonás? El Señor a Jonás en la palabra Yo lo acabo de ver cuando dijo que Jonás Era un El Señor lo escribía como un profeta Amén Porque dice Jonás era un profeta de Dios Él escuchaba a Dios Y cuando Dios lo mandaba A Digamos a diferentes lugares A que eligiera al pueblo Que hiciera la cosa que el Señor mandaba Él lo decía Amén Pero llegó un Día que el Señor lo mandó a Jonás A Ninive A un pueblo Que era Que no quería obedecer al Señor Que su corazón no tenía duro Que Él quería que ellos Obedecieran Porque Él iba a destruir esa tierra Amén Que se Que pudieran ayunar A todos Hasta los animales Ayunaron en esa ciudad Todo animal Porque el Señor Sabía que Los corazones De todas las personas Estaban duros No querían escuchar la palabra del Señor Amén Dice que un día Dios le dijo a Jonás Ve a la ciudad de Ninive Y dile a la gente Que vive ahí Que es un pueblo Muy malo Y que necesitan Cambiar su corazón duro A un corazón de carne Para que escuchen Y entre en ellos La palabra de Dios Pero dice que Pero Jonás Pero para Jonás Llevar esa palabra ahí Era Le era difícil Porque Jonás Le entró miedo De llegar ahí Pensando que lo iban a matar Esa ciudad Porque esa ciudad No había nada Que Que querían Como buscar al Señor Amén Dice que Pero Jonás Llevar la palabra A ese lugar Era difícil Porque A él no le gustaba La gente de su vida Tal vez le tenía miedo Dice la palabra Así que Jonás Dice oír Y esconderse de Dios A veces Cuando los otros Los mandan a hacer algo A veces lo que hacemos Es como Huir O esconder Para hacer las cosas Amén Y dice que Aquí Aquí en la lectura Dice que Jonás Tomó El primer barco Y salió A la ciudad Para dirigirse En una elección opuesta A donde Dios No le dijo Que fuera Pero nosotros A veces pensamos A veces A veces Pensamos Como Jonás A veces Cuando nos dan Unos privilegios A veces No lo queremos Este Como A veces Decimos A veces No Por no hacerlo Amén Pero sabemos Que le estamos Diciendo No al Señor No a los que lo dicen Dice Dice que Jonás Se fue A la edición opuesta Donde Dios Le dijo Que no fuera Porque Él No quería ir Donde el Señor Lo mandó Amén A veces Como le dije Que a veces Tenemos privilegios Y no queremos Hacerlos Porque Nuestra mente A veces Nuestra mente Nuestros pensamientos Nosotros decimos Que no estamos Bien delante del Señor Y por eso A veces No podemos Como Pasar a dirigir O contar una alabanza O predicar Amén Porque sabemos Que cuando La palabra Que el otro Predicamos Es lo que el otro Hemos vivido Amén Son cosas Que cada uno De nosotros Tenemos que Tomar en cuenta A veces Estamos pasando Por un momento Difícil Y a veces En otra A veces A ver el enemigo Viene y te dice Tú no puedes Hacer esto Porque no estás Bien delante del Señor Y eso es verdad A veces Cuando uno tiene algo Que no está Bien delante del Señor Uno no puede Pasar enfrente Y predicar Algo que no ha vivido Porque sabemos Que estamos Bien mal Delante del Señor Porque la palabra Del Señor Dice que Él ve todo Uno se puede Esconder debajo De una piedra Se puede meter De una cueva Se puede ir Por otro Subir a otro país Pero el Señor Siempre lo está viendo Aunque uno Quiera huir O esconderse De ahí El Señor Siempre lo ve todo Que dice que En todo momento Está viendo Que es lo que Hacemos bueno Y lo que Hacemos mal Amén Así como ustedes Así como ustedes Que a veces Así como adultos También pasamos tiempo Mejor en otra cosa Y no leyendo la palabra Porque para mí Voy a ser sincera Casi yo no leo No abro mi Biblia Ni la leo Son rara vez Pues dile que Solo la leo Cuando estoy aquí En la iglesia A veces O a veces Cuando me toca Cuando me dicen Ah tienes que llevar La palabra Ay si la leo Pero cuando no tengo No la leo Amén Pero el Señor Dice que Que en todo tiempo Tenemos que buscar De Él Porque a veces A veces yo siento Que cuando no leo La palabra Es que porque Estoy lleno del Señor Que no quiero Aprender nada de Él Y sabemos que Su misericordia Es grande Para cada uno De nosotros Amén También dice que Por lo que Jonás No quiso Ir a A decirle Al pueblo Lo que el Señor Le mandó a decir Dice que Se juega en un barco Y huyó En ese barco Era para Tarsis Que iba Él Pensó Él pensó Jonás Pensó Que el Señor Tal vez cuando no sea Él El Señor No lo iba a encontrar Amén Que el Señor Pensó que no iba a ver Para donde iba Pero sabemos Que el Señor Mandó una gran tormenta Esa tormenta Que los marineros Pensaron que se iba a partir Amén Pero después Pensaron Y Dijeron ¿Por qué será Que los viene este mal? Y dicen que bajaron A Barco Y dicen que encontraron A Jonás Dormido Que estaba bien tranquilo Era en el barco Y sabiendo que Por qué estaba pasando Ese mal Y dicen que le Dicen que bajaron Y le preguntaron Quién era él Y él le dijo Que era un hijo de Dios Que Que él Ellos querían Le preguntaron Y que él Que él le dijo Que era un hijo de Dios Y que por qué Que se ponían A orar entre ellos A que Dios Respondía Para que esta tormenta Parara Amén Y dice que Cuando Cuando Jonás Sobró Dice que Como que la tormenta Se detuvo Y echaron de ver De que Dios Era Jonás Amén Y también Dice que Y le preguntaron A Jonás Quién era Y él le dijo Yo soy un adorador De Dios Del cielo Que hizo la tierra Y el mar Y Jonás Y los marineros Le dijeron Que por qué Estaba en Por qué Iba en este barco Y dijo Que él estaba Huyendo La presencia De Dios Que el Dios Lo mandó A A A que le Diciera al pueblo Que Que el Señor Iba a destruir A ese pueblo Porque era un pueblo Que no quería Buscar Ni escuchar Su palabra Y que Y que Jonás Tenía que decirle Que tienen que ayunar Para que el Señor Tuviera compasión De ellos Amén Pero sabemos Que Jonás No quiso ir Su Pensamiento De Jonás Era huir del Señor Y ir a otro lugar A un lugar Donde el Señor Le dijo que no fuera A veces Así somos nosotros A veces A veces En nuestra vida Venimos En otras decisiones Las tomamos De otra manera No la manera Del Señor Amén Como dice el Señor Que hay que pedirle Sabiduría Entendimiento Y también paciencia Para esperar Las promesas Que el Señor Le ha prometido Amén También dice Que cuando Cuando los marineros Escucharon Que a quien Jonás Le servía Dice que Tenieron miedo Dieron miedo De saber Que tan gran Dios Que Jonás Que él Se había Huido De él Y dice Que para Tener suerte Para que La tormenta Se parara Dice que Lo arrojaron Al mar Y dice Que ese mismo Instante El Señor Mandó Un gran pez No sabemos Que clase De pejera Pero la Biblia Dice Un pez Grande Dice Y ese pez Se tragó Jonás ¿Alguien Me puede decir Jonás Que hizo Dentro De ese pez Joel ¿Cuántos Días? Amén Tres días Y tres noches Y había A los otros Dificio Orar Que sea Una hora Va Y Jonás Que tuvo Miedo Dentro De ese pez Y ahí Pudo reconocer A quien Le servía Amén Así que Jonás Oró Tres días Y tres noches Dentro Del vientre Del pez Y dice Que después El Señor Escuchó Esa oración Y dice Que el pez Vomitó A Jonás Y lo vomitó En el lugar Donde el Señor Lo mandó A Níneve Ahí fue Arrojado Jonás Amén Y dice Que Jonás Así que Después Jonás Aprendió Una gran Lección Esa gran Lección Era de que No podía Huir del Señor Esa lección Que Nosotros Nos ven En nuestra Vida También De no Oír De no Oír Del Señor Ni Esconderlos Porque Cualquier Cosa Que los Otros Hagamos O Escondamos Todo sale De la luz Amén A veces Salen Sueños A veces Sale En otra Persona Vienen Salen Sueños Y a veces De realidad Amén Por eso Nosotros Como Ya adultos Y niños Tenemos que Saber Que es lo que Estamos haciendo Malo Y lo que Estamos haciendo Bueno Amén Como ayer En la Célula Nuestra hermana Predicaba De los Hijos 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 Los Hijos Malos Y Bueno Amén Sabemos Que conocemos Bien Las Cosas Que Estamos Haciendo Estamos Creciendo En Nosotros Esos Frutos Espirituales Que Al Señor Le Agrade Y Cuando No Estamos Haciendo Siendo Un Corazón Duro Que A veces Cuando Dejamos De Orar De La Palabra Se Vienen Pensamientos Mal A nosotros De Decir Ya No Puedo De Decir Mejor Me Me Quedo Yo No Sigo A veces Los Escondemos Y A veces Ni Queremos Venir A La Iglesia Amén A veces Mejor Nos Quedamos En La Casa Acostadito Viendo Televisión Por No Estar Aquí En La Casa Del Señor Amén A A veces Los Enfocamos En Cosas Que A Señor Le Agrada Y Sabemos Que El Señor Dejó Muchas Promesas Aquí En La Biblia Porque Este Libro Es Nuestra Alimento Espiritual Tenemos El Alimento Que El Señor Cada Día En Nuestros Hogares Y También La Palabra Que Nuestra Alma Necesita Cada Día Amén Para Ir Creciendo Juntamente A Él Amén Dicen Que Jona Aprendió Una Lesión Muy Importante Ese Día Aprendió Que No Podía Huir De Dios Pero Pero Que Si Podía Como Esconderse Del Señor Amén La Presencia Pero A veces En Nuestra Vida Hay que Buscar Más Del Señor Cada Día Pero Nosotros Tenemos Que Obedecer Y Después Ya Después Dice La Palabra Del Señor Que Jonás Obedeció El Señor Le dio Segunda Oportunidad A Él Para Que Fuera A Nínive A Decirle Al Pueblo Lo Que El Señor Le Mandado Amén Dice Que Después Podemos Ver Que Jonás Obedeció La Orden Del Señor Y Fue Nínive Ese Pueblo Escuchó Y hizo Lo Que Dios Mandó A Decir A Través Del Profeta Jonás Que Ayunara Que Ayunara Todo El Pueblo Animales Todo Hasta Los Animales Ayunaron Ese Día En Ese Pueblo El Señor Tiene Un Gran Poder Que Él Cuando Dice Algo Él Lo Cumple Amén A veces Nosotros Prometemos Cosas Y No Lo Cumplimos Y El Señor Lo Cumple Al Instante Amén Tenemos Que Hacer Igual Por Eso Dice La Palabra Que Cada Día Tenemos Que Crecer A veces Hay Alabances Que Dice Que Nuestro Carácter Tenemos Que Cambiarlo Que Nuestra Forma Tenemos Que Cambiar Así Porque Sabemos Que A Quien Estamos Sirviendo A Un Perfecto Amén A Un Cordero Que Un Cordero Que Dio La Vida Por Nosotros Él No No Este No Viene Y Dijo No A Esto Lo Voy Apartar Porque Son Moreno A Esto Lo Apartar Porque Son Che Listo Porque Son Sal Pues Él No Vino Eso Y Nosotros Tenemos Eso Amén Que Discriminamos A Las Personas Que A veces Solo Porque No Somos Del Mismo Lugar Lo Hacemos De Men Amén Pero El Señor Vino A Esta Tierra Y Él Hizo Diferente Amén A Cambiar Cada Uno De Nosotros Así Como Dios Tiene Tenía Algo Para Jonás Tiene Un Plan Para 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 Ti Para Mí Amén Que Aprendamos Una Lección De Jonás Que Cuando Se Trata De Hacer Lo Que Dios Quiere Que Hagamos Podemos Oír Pero No Podemos Esconder Y Sabe Que Hacemos Lo Que Pensamos Hay Que Decirle A Dios Que Lo De La Fortaleza Valentía Para Hacer Su Voluntad Porque Sabemos Que Con Nuestra Misma Fuerza No Podemos A Ves Nuestros Pensamientos Vienen Yo Quiero Cumplir Esto Pero Sabemos Que Dice La Palabra Que El Señor Tiene Que Estar Primero En Nuestros Pensamientos En Todo Lo Que Hagamos Dios Nuestro Pastor Amén Hay Que A Él A Verlo Así Como Un Pastor Que El Otros Vamos A Buscarlo Día Y Noche De Seguirlo Donde El Otro Quieramos Salvo Cumplir Que Él Este Siempre En Nuestro Corazón Nuestros Pensamientos Cada Cosa Que Hagamos Sea El Primero Porque A veces Lo De Último Amén Como Sabemos Las Personas Del Mundo Están Haciendo Sus Cosas Pero No Sabe Que Lo Que Le Viene A Esta Tierra Se Le Habla De Su Palabra Pero No Quieren Entender Se Le Dice Que El Señor Viene Pronto Se Le Dice Que Hay Guerras Terremotos Pero Ellos Lo Agarran Como Juego Amén Ellos No Quieren Buscar al Señor Es Lo Que Dicen Es Mejor Esta es Mentira Que Dice Señor Viene Pero Como Ellos Dicen Uno Le Dice Señor Viene Pero Es Como Que Lo Agarran A Juego Amén Ellos No Quieren Entender La Palabra Señor Su Corazón Lo Tiene Duro Es Difícil Cuando Una Person Tiene Un Corazón Duro Es Difícil Que Le Entre Esa Presencia De Señor Es Difícil Que Le Entre Esa Palabra Amén Pero Sabemos Que Aquí Cada Día Así Como Estatura También El Conocimiento De La Palabra Señor Van Aprendiendo De Aquí Van A Salir Maestros Predicadores Que Caten Las Alabanzas Que Vayan Al Mundo Y Prediquen Del Señor Aquí Señor A Cada Quien Le Va Un Talento Amén Talento De Tocar Un Instrumento Algo Que Usted Le Piden Al Señor El Señor Lo Va Dar Amén Porque Señor Siempre Dice Que Hay Que Pedirle A Él Siempre Aunque Estemos Pasando Un momento Difícil Si Está Bien Con El Señor Siempre Que Pedir Al Señor Porque Al Señor Le Agrada Que Los Otros Le Busquemos Que Platiquemos Con Él Que Digamos Una Comunión Con Él Que Seamos Unos Hijo De Él Que Le Adoran Que Le adoremos No Cuando Están Las Alabanzas A A veces Ya Adultos A veces Solo Se Emocionan Alabanza Y Con Él En La Palabra Ella Tiene Esa Emoción Como Lo Tiene Con Alabanza Amén El Señor Dice Que En Todo Tiempo Hay Que Adorarle Cuando Dice Adorarle Puede Hacer Alabanza En Oración Como En Los Ayunos En Las Vigilias Amén Hay que Buscarle Y ser Obedientes No Ser Como Jonás Que Él Mejor Quiso Huir Es Con Ese Señor Poner Su Palabra A A veces En Nuestra Vida Viene Ser Como Jonás Que A veces Hacemos A A veces Cuando Lo Piden Algo A A A A Eso No Lo Queremos Hacer Porque Dice Que Va a Hacer Los Demás Hermanos Que Estás Bien Delante Señor Y Estás Ahí Predicando Pero Sabemos Que Solo Dios Conoce Nuestro Corazón Solo Señor Conoce Nuestros Pensamientos Y También Y Las Personas Que Temos Alrededor Como Los Portamos Pero Señor Sabe Todo Lo Lo Que Hacemos Lo Que Pensamos El Señor Dice Que Ya Sabe Lo Que Otros Vamos A Decir Ya Sabe Desde Quien Estamos Necesitados El Señor Sabe Todo Amén Por Nosotros Tenemos Que Seguir Adelante Cada Día No Importa En Que Situación Esté Viviendo Cada De Nosotros Siempre Hay Que Buscarle Señor En Todo Momento Y Cada Día Pedirle Fortaleza Valentía Porque A veces Cuando Tenemos Un Privilegio Siempre Vienen Los Nervios Amén Pero Ya Estando Aquí El Señor Lo Ayuda A Seguir Que Él Da Esas Palabras En Nuestra Boca Para Que Le Hable Al Pueblo Amén Sabemos Que Con La Ayuda De Todo Es Posible A veces Para Los Otros Es Imposible Para Dios Todo Es Posible A veces Nosotros Queremos Algo Y A veces El Enemigo Viene Y Te Pone Pensamiento No Puedes Hacer Esto Tú No Vales Nada Pero Sabemos Que Para Dios Si Volemos Nada Porque Por eso Él Vino A Este Mundo Y Dio La Vida Por Nosotros Él Vino A Perdonar Hasta Antes De Morirse Dijo Que Hasta Perdonó A Los Que Le Hicieron Daño Amén Y Él Tiene Un Gran Corazón Que No Se Compara Con Nadie Amén Cada Día Podemos Otros Ver En Esta Tierra Que Hay Familias Que No Quieren Buscar Al Señor Yo Tengo Una Tía Que Su Carazón Está Bien Duro Amén Pero Sé Que Cada Día A Mí Es Difícil Como Hablarle De La Palabra A Ella Pero Yo Le Pido Al Señor Que Me De A 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 yo no le quiero servir, ella a veces en broma dice que ella mejor se quiere ir por el infierno dice, ella no quiere ella no quiere buscar al Señor su corazón lo tiene duro pero sabemos que para Dios nada es imposible, amén yo sé que un día ella va a buscar al Señor y le va a adorar, amén, así como mis hermanas, Selena que también ella conoce la palabra del Señor pero ella no quiere tampoco buscar al Señor pero sabemos que para Dios todo es posible, amén uno dice la palabra que solo uno tiene que orar y poner en las manos al Señor y el Señor va a hacer la obra, ya que yo no lo puedo hacer pero el Señor si lo va a hacer, amén yo sé que cada día yo tengo que buscar del Señor meterme más con el Señor de buscar más del Señor para que ellos vean en mí el cambio que el Señor ha hecho en mi vida, amén no ser la misma persona de antes, de ir cambiando, de cambiar mi carácter, de cada día creciendo en sabiduría, en tenimiento para seguir adelante, amén así como ustedes que cada día tenemos que obedecer primeramente a Dios y también a nuestros padres ya grande a veces como difícil, amén ya chiquito ya uno como que entiende porque ya está viniendo en las cosas del Señor, amén ya puede ser como más responsable y ser obediente con los padres, amén porque ustedes van creciendo así como a esta altura también sabiduría aprendiendo más de Dios buscando más de su palabra debe de ser en todos los servicios que aquí se hace, amén que cada día los otros busquemos más del Señor que cada día le pidamos esa valentía también al Señor dice que le pidamos fe conocimiento entendimiento para aprender más de su palabra porque a veces leemos la Biblia pero a veces no entendemos que es lo que estamos leyendo, amén por eso dice que el Señor hay que pedirle todo lo necesario todo pero dice que primeramente hay que poner nuestra mirada allá arriba en los cielos antes de poner la mirada en la tierra, amén pero lo que aquí en la tierra no es nada bueno son malas cosas que a la carne le agradan, amén pero sabemos que al Señor tenemos que buscarle día y noche nosotros tenemos que pedirle que nos dé siempre esa fortaleza para seguir adelante, amén así niños nosotros tenemos que buscar más del Señor cada día de pedirle fortaleza porque sabemos que viene un momento difícil de esta tierra que solo con Dios podemos lograrlo, amén solo con Dios podemos luchar todo lo que viene a esta tierra para seguir porque sabemos que solo no podemos lograr nada solo con la ayuda del Señor solo con la ayuda del Señor podemos cumplir nuestra promesa nuestros sueños porque sabemos que cada uno de ustedes tiene un sueño, amén un sueño de convertirse en maestras en convertirse en doctores convertirse diferentes carreras que el Señor ha dejado en este mundo, amén pero sabemos que con la ayuda del Señor todos lo podemos cumplir todos los sueños se cumplen pero primeramente hay que tener a Dios de primero y después el Señor va a ir dando las cosas que otros le pedimos cada día pero hay que pedirle siempre estar firme en su palabra de pedirle siempre esa fe que vaya creciendo que esa fe que vaya creciendo para cualquier cosa que el otro cuando oremos se cumpla hasta uno mismo se admira cuando se cumplen las promesas, amén tenemos que seguir adelante cada día pedirle al Señor cada momento que lo dé esa fuerza que lo dé valentía que no seamos como Jonás que él desobedeció la palabra del Señor él quiso huir esconde al Señor pero sabemos que el Señor después le dio una segunda oportunidad y lo mandó otra vez ahí a ese lugar y ahí se obedeció a Jonás y él ahí vido que que no podía huir del Señor ni esconderse del Señor amén sabía que a un Dios que quien adoró nadie nadie se puede esconder uno se puede meter en diferentes lugares y el Señor siempre lo está viendo ahí porque uno tiene que cuidar el testimonio que el Señor nos ha dado de hacer bien las cosas porque uno puede estar haciendo cosas malas y uno dice yo no estoy haciendo nada malo pero el Señor lo está viendo amén por eso ustedes como niños tienen que tienen que obedecer primeramente a Dios también a nuestros padres y también como maestros tienen que obedecerlos porque sabemos que nosotros estamos dando como una enseñanza que ustedes van a ir creciendo y cuando salgan de este lugar van a ser unos niños bien sometidos al Señor que le pidamos al Señor cada día amén así niños vamos a vamos a dejar nuestra hermana Damaris que ella va a terminar con el servicio